¿Conocen la paradoja de las dos monedas? Es una cosa chulísima o un hecho chulísimo matemático, por lo menos me hace mucha gracia, de estos que desafían a la intuición. Vamos a verlo, para ello necesitáis dos monedas del mismo tamaño. Yo he cogido esta dos de un euro donde tiene la cara de nuestro ex rey. Entonces la idea es la siguiente. Voy a dejar una moneda fija y la otra la voy a desplazar sobre la que está fija a la vez que va dando vueltas. Entonces la pregunta es, si empiezo con la cara del rey así, o la del ex rey, repito, en esta posición igual que otra, ¿cuándo volvería a tener las dos caras en la misma posición? Entonces la intuición te lleva a pensar que si las dos circunferencias, las dos monedas son iguales y tienen la misma longitud de circunferencia, por lo tanto, para que el rey dé una vuelta completa y se vuelva a poner en la posición inicial, es necesario que, se me ha reparado un poco aquí, que le dé la vuelta completa a la moneda que está fija. Pero si hacen la prueba en casa, mejor de la que yo lo he hecho, que se me ha reparado un poco, por cierto, comprobarán que, oh, sorpresa, cuando han recorrido la mitad de la moneda que estaba fija, cuando han rotado solo la mitad de la longitud de la circunferencia de la moneda que estaba fija, ya han conseguido que la moneda que va rotando haya dado una vuelta completa. ¿Dónde está el truco o dónde está la magia? Pues evidentemente todo se puede explicar con matemática. El truco o la magia o el error o la paradoja está en pensar que, en mezclar dos movimientos que se están dando en la moneda, que uno es el de rotación alrededor de su centro y otro alrededor del centro de la moneda que está fija. Hay una paradoja anterior, bueno, no sé si anterior a esta, pero muy famosa de los tiempos de Aristóteles que ya aparecían en su tracado. Tratado de mecánica que es muy parecida a esta. Vamos a ver si se ve mejor con ella. La paradoja de Aristóteles es la siguiente. Consideramos una rueda, una circunferencia, y dentro otra circunferencia concéntrica más pequeña. Entonces, si nos fijamos en la rueda grande, cuando da una vuelta completa, pues el punto este que está aquí abajo, imaginemos que tiene un lápiz que lo ha dibujado, ha recorrido esta línea roja cuando ha dado una vuelta completa. Luego, esta debe ser, esta línea roja debe medir lo mismo, uno puede pensar que debe medir lo mismo que la longitud de la circunferencia. Pero ahora si nos fijamos en la rueda pequeñita, desde este punto hasta este, que ha dado una vuelta completa, el recorrido que, de este punto, el recorrido que ha hecho linealmente es el mismo que el que ha hecho el de abajo. O sea, que estas dos líneas rojas son iguales, lo cual llevaría a pensar que las dos circunferencias tienen la misma longitud. lo cual es imposible, porque evidentemente una es más pequeña que la otra. Entonces, ¿dónde está el truco? Otra vez, ¿o dónde está el error? ¿Dónde está la falacia? Pues la falacia está, otra vez, en confundir lo que es el desplazamiento, el recorrido en horizontal que hace la rueda, con el recorrido real que hace un punto sobre la circunferencia. Si nos fijamos en la circunferencia grande, y pues nos fijamos en un punto cualquiera de la circunferencia grande, al dar una vuelta completa, un punto sobre las circunferencias, la de fuera, la grande, la rueda grande, lo que dibuja es esta curva que se conoce como cicloide. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, si nos fijamos sobre el punto, un punto sobre la circunferencia interior, fíjense aquí el punto azul, no está sobre la circunferencia roja, sino que estaría, como en el caso de la paradoja de Aristóteles, sobre una circunferencia pequeña interior. Pues lo que dibuja ese punto no es una cicloide, sino que es lo que se conoce como una cicloide acortada, que evidentemente tiene menos longitud que la cicloide. Luego, no hay ninguna paradoja, sino si uno mide bien o se concentra en cuáles son los recorridos reales que están haciendo los puntos sobre una o otra circunferencia. Aparte de que, bueno, de que el movimiento de la circunferencia pequeña también está ligado al de la grande y otro tipo de consideraciones. Ya que hablamos de la cicloide, la cicloide es una curva que trajo de cabeza durante mucho tiempo a los matemáticos y a la que por su belleza y complejidad se le conoce como la helena de la geometría. Entre las propiedades que tiene la cicloide curiosas, son muchas, bueno, fue Galileo, por ejemplo, el que la llamó cicloide y el que la propuso para la construcción por ser un arco de gran resistencia, pero si ponen una cicloide boca abajo invertida y sueltan, como en este caso ven, dos canicas, por ejemplo, la azul arriba y la roja un poco más abajo, comprobarán que llegan abajo las dos al mismo tiempo. O sea que independientemente de la altura a la que suelten la canica, va a tardar lo mismo en llegar abajo. De hecho, la cicloide, fue Bernoulli el que lo demostró, que era la curva que estaban buscando, que era una brachistrócora, que es la curva en la que un desplazamiento tarda, tiene el menor tiempo de recorrido que cualquier otra curva, incluida la línea recta. O sea, es algo que también parece antiintuitivo, pero que es verdad. Pues ya ves que la cicloide, en la que explica la paradoja de Aristóteles y en el caso de las monedas, lo que le explicaría es otra curva, que no vamos a explicar hoy, que es la cardioide. Es decir, que cuando una moneda se mueve sobre, gira sobre otra que está fija, la curva que describe no es una cicloide, sino que es una cardioide que evidentemente no es la longitud de la circunferencia. Y que también este tipo de analogías o este tipo de paradojas son las que utilizan los físicos cuánticos para explicar el spin, o bien esto también es lo que explica que siempre veamos la cara, la misma cara de la Luna.